Música Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, les quiero dar la bienvenida a este nuevo encuentro con micondominio.com aquí en la señal de Globovisión. Todos tenemos inquilinos en nuestra comunidad, sea de casas o de apartamentos. ¿Cuál es el régimen inquilinario en Venezuela? ¿Qué tenemos que saber los miembros de una junta de condominio, una comunidad organizada, sobre esos vecinos que simplemente tienen esta característica, que son inquilinos pero forman parte de nuestra comunidad? De eso vamos a conversar hoy aquí en micondominio.com en la señal de Globovisión. Música Qué gusto tener a la autoridad venezolana en materia de inquilinato, de arrendamientos, del tema inmobiliario. Cora Farías, Cora, qué placer, qué privilegio que puedas conversar hoy con nosotros. Agradecida por la invitación, Elías, y dispuesta a aclarar todas las dudas que tengamos en esta gran comunidad que es Venezuela. Durante el año 2020 te dedicaste a hacer muchos eventos de divulgación sobre el tema inquilinario y justamente por eso, Cora, queremos que tú nos digas qué tiene que saber una junta de condominio sobre la materia inquilinaria. ¿Cuál es el marco jurídico? ¿Cuáles son las leyes, las normas fundamentales? Bien, en Venezuela, desde hace varios años, cambió, cambió todo el marco jurídico porque en diciembre del año 99, bajo la presidencia de Chávez, se promulgó el decreto ley de arrendamientos inmobiliarios, que fue una ley armónica, equilibrada, que mantuvo una relación buena entre arrendadores, propietarios e inquilinos. Pero, como yo siempre digo, de lo bueno, poco. ¿Qué pasó? Ya en el año 2011 cambia esta ley porque ella se aplicaba para todos los inmuebles, específicamente de lo que estamos comentando, inmuebles destinados a vivienda, apartamentos, anexos, casas. Ahora se creó exclusivamente la ley de regularización y control de arrendamientos inmobiliarios, que fue promulgada el 12 de noviembre del año 11, con la creación del máximo organismo rector en materia de arrendamientos de vivienda, que es la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. ¿Qué pasó allí? Al crear este nuevo marco, todos los inmuebles que estaban subsumidos en la anterior legislación pasan a esta, que también tiene un reglamento del mismo año, en noviembre del mismo año, y que regula todo lo atinente a inmuebles destinados a vivienda. Es decir, si yo voy a celebrar un contrato de arrendamiento y quiero que esté enmarcado legalmente en la legislación, tiene que ser esta ley. No se puede ni aplicar la ley de arrendamiento comercial, reservada para los comercios, ni la ley de arrendamiento inmobiliario, que está reservada para inmuebles destinados a galpones, oficinas, depósitos, colegios, escuelas, exclusivamente. O sea, que tenemos la ley de regularización. ¿Qué hace esta ley? Esta ley delimita las relaciones entre arrendador y arrendatario de vivienda. Como dije antes, incluye no solamente los anexos, los apartamentos, la casa quinta, sino que también se refiere a las viviendas estudiantiles, aquellos espacios donde el estudiante está recibiendo su educación y tiene ese tipo de ubicación para desarrollarse activamente. Obviamente, ¿esto qué significa? Que ahora todos los inmuebles destinados a vivienda están regulados. ¿Y cómo están regulados? A través de su nave. Cuando nosotros en un condominio tenemos un inmueble destinado a vivienda, aun cuando pareciera que como el condominio es atinente a la propiedad y que quien tiene que responder siempre es el propietario, entre comillas, con lo que yo no estoy de acuerdo, porque cuando yo contrato con un tercero hay una obligación de hacer, como hablan los abogados, ¿no? Sí. Los abogados hablan de obligación de hacer y esas cosas raras, ¿no? Yo no, yo hablo coloquialmente para que toda Venezuela me comprenda y se dé cuenta de que alquilar revela una serie de especificaciones para uno no fracasar y no morir en el intento, como digo yo. Porque te estás convirtiendo en vecino de una comunidad. Totalmente. Eres vecino, pero eres inquilino. ¿Qué pasa? Cuando el propietario no paga el condominio, por ejemplo, ¿qué dice el inquilino? Ah, no, ese no es mi problema, porque eso es una obligación del propietario. En principio es así, pero ¿quién tiene el uso, gozo y disfruto del inmueble arrendado? El inquilino. Entonces el inquilino tiene que hacer todas las, digamos, los medios, la manera, ciertamente no es el obligado, es el propietario, pero tiene que llegarle al propietario para que, mire señor, tiene que pagar el condominio, porque hay juntas, y tú lo sabes, como experto en la materia, que deciden, vamos a presionar, usted no entra al ascensor, usted no tiene el acceso al estacionamiento, usted no, usted no. Y eso da lugar a que ese inquilino, que no tiene nada que ver con esto, vaya a un tribunal de municipio, solicite que le reanuden los servicios suspendidos entonces, es un círculo vicioso, porque el tribunal tiene la autoridad para poder hacerlo. Cora, ¿qué consejos, dada esa legislación que existe en este momento en la sociedad venezolana, que serían los elementos que debería conocer cada junta de condominio, cuando una junta dice, bueno, en el apartamento 6, en el apartamento 3, 2, B, tenemos inquilinos, ¿qué tipo de política, de tratamiento especial, particular, debemos llevar hacia ellos en un condominio para lograr una integración, para que sean unos vecinos de la comunidad? Bueno, yo considero que el reglamento, el reglamento de la junta, el reglamento del edificio es muy importante, porque el reglamento es para todos los ocupantes del inmueble, de esa comunidad, integrada por copropietario y por inquilino, eso en primer lugar. En segundo lugar, saber a quién uno alquila, Elías, tú tienes que revisar, o sea, yo siempre, yo, bueno, yo que tengo tantos años dando clases en la Cámara Inmobiliaria, yo le digo a los que se certifican, que se asustan, yo le digo, tengan cuidado, porque no es ganarte la comisión en el momento, sino tienes que chequear, quién es ese señor que tú vas a integrar en una comunidad, porque tú perfectamente y con todo respeto puedes integrar a la comunidad a un delincuente, y por qué no, porque tú no sabes, y quién es responsable es el dueño de ese inmueble, porque hay inclusive causales en la ley de arrendamientos inmobiliarios, claro está que ahora no se aplica a vivienda, pero se aplicó, que cuando hay la violación del reglamento, del documento de condominio, ese inquilino puede ser objeto de una acción por desalojo. Obviamente que ahora con la ley de regularización y control, que es la especial, como antes mencioné, ya, aparte de que es más estricta, pero los beneficia, en cierta forma, entre comillas, porque la probanza, la demostración de lo que yo quiero aseverar ante el tribunal por parte de la falta o del incumplimiento del inquilino es más complicado. ¿Por qué? Porque tiene beneficio. Por ejemplo, un inquilino deja de pagar cuatro meses de alquiler y yo puedo justificar que no los pagué sencillamente porque no estoy trabajando, sencillamente porque tengo una enfermedad terminal, sencillamente porque no tengo dinero. Pero el copropietario tiene que pagar. Tiene que pagar su aviso de cobro y tiene que pagar las cuotas extraordinarias. No solamente eso, no hay armonía, no hay equilibrio, y en eso es que yo siempre insisto e insistiré que tiene que ser reformada la ley. Que, como decía el presidente Chávez, en paz descanse, ¿no? Lo que es bueno para el... Él lo decía mucho y yo lo parafraseo. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Es así. Cora Farías es nuestra invitada de hoy. Estamos hablando de todo lo que una junta de condominio, una comunidad organizada tiene que saber en materia inquilinaria y cómo es la relación con los inquilinos que están en nuestra comunidad. Quédense con nosotros. Para recibir a Cora Farías, experta en materia inmobiliaria, en la materia de arrendamientos, le hemos pedido a vecinos de diferentes lugares de Venezuela, Cora, que te hagan preguntas en casos y cosas de condominio. Les habla Ana Labrador desde Mérida. ¿Puede un inquilino, que es un buen vecino y muy colaborador, ser miembro de una junta de condominio? Este es un asunto casi más que legal, ¿verdad, Cora? Cuéntanos. ¿Puede legalmente? Legalmente no. No. Legalmente no y también quiero hacer una acotación en la distancia. En este momento, pandemia, yo estoy fuera de Venezuela y quiero ser integrante de una junta de condominio, no puedo, a pesar de que sea copropietario. Y los abogados, como yo siempre digo, dicen que lo que puede lo más, puede lo menos, pero en este caso no se aplica. Si yo soy inquilino de una comunidad, no puedo ser integrante. ¿Por qué? Porque el mismo documento de condominio establece cuáles son las atribuciones de cada copropietario en función de su alícota. Sí, la propia ley en su artículo 18 dice que copropietario, cosas que cambiar, ¿verdad? Cosas que mejorar. Claro, que yo pienso que eso hay que mejorar. Claro, porque bien autorizado por el copropietario, hay inquilinos, claro, pero el voto de la gente, eso lo va a decidir la comunidad. La comunidad, pero como la ley, y como dicen también los abogados, lex es lex, dura lex, o sea, la ley es dura, pero es la ley, tenemos que aplicar la ley que establece que solamente el propietario es el que puede integrar la junta de condominio. ¿Cómo integrar al inquilino a la vida de la comunidad a través de diferentes canales, Cora? Yo pienso que a través de comisiones que se integren para... No hay limitación legal, él puede estar en la comisión de seguridad. ¿Y por qué no? O en lo de la Lopsimat. Por supuesto, él puede colaborar, pero cuando se trata de decisiones donde se requiera voz y voto, solamente el copropietario. No puede el inquilino. Ahora no, por ahora no. Bueno, salvo que el copropietario lo autorice el día de la asamblea que él sea. Para que lo represente, sí, a los efectos de la designación, por ejemplo, de una junta o de algún punto especial de la agenda, pero no para realizar o para ejercitar atribuciones que solamente le están dadas al copropietario. Otro caso, otra pregunta para Cora Faría, nuestra invitada de hoy. Buenos días, Elías. Es que esa pregunta de la señora Fonseca me encanta porque lamento decirle a ella que la misma ley de propiedad horizontal lo prohíbe, lo prohíbe expresamente. No recuerdo el artículo, no sé si tenemos aquí la ley de propiedad horizontal, pero lo dice expresamente que está prohibido. Pero hay una excepción cuando el documento de condominio expresamente lo permite. No es que colida con la norma de la ley de propiedad horizontal, pero ¿quiénes son los que tienen voz y voto o los que mandan, por llamarlo de manera coloquial, en una comunidad, los copropietarios? Y si dentro del documento de condominio se le permite a los copropietarios, léase, a la junta, para por ejemplo, percibir ingresos para el mejoramiento del edificio o de la comunidad condominial, ¿por qué no se puede arrendar, como ella dice, o un puesto de estacionamiento? Yo he visto en comunidades que hay puestos de estacionamiento que a través, ahora se ve por el problema de la pandemia, lo leo más, se notifica que el puesto de estacionamiento de la planta baja, que no tiene ocupación, esto lo podemos arrendar. ¿Y ese arrendamiento para qué es? Para la comunidad, para la comunidad de ese edificio. Eso no lo prohíbe el documento de condominio, pero la ley de propiedad horizontal sí prohíbe utilizar las áreas comunes, como ella acaba de mencionar, las terrazas, los parques, las áreas de la comunidad para ser utilizadas en beneficio de la comunidad. ¿Hay algún mecanismo, Cora, que esté en el marco de la ley, pero innovador, creativo, para que la comunidad pueda tener un comodato con alguna empresa, con alguna institución, y potenciándose, apalancándose en sus áreas comunes a aumentar sus ingresos? Es que el tema es que la norma es de carácter irreversible. La ley de propiedad horizontal, Elías, es de mucho tiempo atrás. 1958. Dios mío, cuando la vamos a... Bueno, he visto proyectos, hay que reformarla. Yo sé que tú eres un pionero, un guerrero en eso, igual que yo en la materia inquilinaria, pero hay que cambiarla, hay que adaptarla. ¿Por qué? Porque el derecho es una ciencia y se va adaptando a las circunstancias. Es como Venezuela, ya no es la Venezuela de los techos rojos, es la Venezuela de grandes edificaciones, ¿o no? Entonces, tenemos que ponernos a la par de ellos, y yo soy partidaria de que se pudiesen arrendar las áreas comunes, ¿en beneficio de quién? De la propia comunidad. Pero por ahora, solamente tenemos que atenernos al texto de la ley, que está vigente. Y el año 2021 es el momento apropiado en que sociedades como la colombiana y la panameña se han propuesto reformar sus instrumentos jurídicos de lo que nos hablaba Cora Faría, la necesidad de actualizar nuestra ley de propiedad horizontal. En Colombia se plantean o dejar esta ley y reglamentarla, la que tienen, que se llama la 675, que ya tiene 19 años, reformarla o hacer una nueva. Y en Panamá acaban de hacer un pequeño cambio, un pequeño ajuste para poder hacer las asambleas no presenciales, pero tienen planteado en el año 2021 una reforma profunda. Con esa idea de los cambios que necesita la legislación venezolana en materia de arrendamiento inmobiliario y en materia de propiedad horizontal, regresamos con la experta Cora Farías. Para cerrar este, nuestro primer programa del año 2021, hemos pedido a Benito Barcarola, administrador de condominios de larga experiencia en el centro occidente venezolano, que le dé consejos a sus colegas para este año 2021. ¿Qué recomendaciones tienes para los administradores de condominio, Benito? Este 2021 se perfila con un año donde ya nos ha venido preparando, este año que está por terminar, de muchos cambios en el aspecto financiero y económico en los condominios. Prácticamente ya todos los condominios son dolarizados. Si algún condominio todavía no ha pasado sus relaciones de gastos o sus deudas pasadas a moneda dura, los invitamos a hacerlo, ya que es la única manera de sobrevivir financieramente en el tiempo. Por otro lado, queríamos hacerle su recomendación, tratar de hacer algo que hace más de 10 años no se hacía, como es la preparación de un presupuesto anual en base ya a unos gastos dolarizados que no deberían sufrir mayores incrementos. Eso es algo que es importante que tratemos de negociar con nuestros proveedores porque la cotización de servicios y honorarios dolarizados no deberían sufrir mayores ajustes, ya que al ser una moneda dura deberían conservarse en el tiempo. Buscar los condominios las mejores opciones en proveedores de productos y servicios que le den la mayor cantidad de beneficio y relación costo-valor a los fines de que el costo que se pague sea bien retribuido. Un asunto que preocupa a los condominios en toda Venezuela, ¿cómo abordar la morosidad el próximo año? Es tratar de llegar a negociaciones con los morosos en base a las deudas pasadas, dolarizadas de manera ya formal y legal, con los mecanismos ya conversados, entre ellos las cartas consultas o las asambleas donde se han decidido la dolarización de las cuotas, poder negociarlas para lograr el sanamiento financiero de los condominios. En cuanto a los servicios públicos, el acceso a los servicios, Benito, ¿qué recomiendas? La utilidad de las mejoras de los servicios públicos, sobre todo el agua, en los condominios donde se puede obtener la elaboración de pozos de profundidad, ya que se prevé una continua escasez de este vital líquido. ¿Y para retener el personal, los vigilantes, nuestras conserjes? Quisiera hacer una mención muy especial en cuanto a nuestros trabajadores, nuestros condominios, que la gran mayoría son pagados en base a los salarios dictados por el Gobierno Nacional. Creo que los condominios deben tener un punto de conciencia para ayudar a estos grandes colaboradores que tenemos todos en nuestros condominios, como son los trabajadores residenciales, los conserjes, o mal llamado conserjes, los personales de limpieza, vigilantes, piscineros, jardineros, que realizan labores en nuestro condominio, sobre todo de manera fija. Debemos tratar de sincerizar sus remuneraciones, porque ellos son, igual que nosotros, víctimas de la hiperinflación y devaluación. Pero nosotros, como comunidad, debemos ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades, más allá del simple salario que reciben. Un rasgo, una característica del año 2020, ha sido las asambleas no presenciales. ¿Qué nos dice Benito Barcarola? La implementación, a mayor medida, de las herramientas digitales para comunicación en el condominio, como pueden ser grupos de WhatsApp, redes sociales, páginas de Facebook, correos masivos, la implementación de todo lo que tiene que ver con las asambleas virtuales, o bien se llaman con los mecanismos carta-consulta, para llegar a la mayor cantidad de acuerdos a favor de la comunidad en este venerero 2021. De esta manera, llegamos al final de nuestro primer programa de este año 2021, haciendo votos porque tengamos en nuestros condominios la posibilidad de hacer de Venezuela un país de copropietarios. Hasta la próxima semana.